Bienvenidos a Ariel Korenberg, él es economista especialista en temas macroeconómicos del área de pensamiento estratégico desde el año 2006, autor de gran cantidad de trabajos como inversión necesaria y su impacto en la economía argentina, cuánto necesitamos invertir para crecer la cadena de valor en la industria de la construcción y simulador de impacto de la construcción en la economía argentina, entre tantos otros trabajos. También es director del Centro de Estudios de la Productividad y coordinador del proyecto Arclems Growth, Productivity and Competitiveness Project, profesor de crecimiento económico, macroeconomía y economía argentina en UBA, UDESA, UCEMA. Gran presentación para Ariel Korenberg. ¿Cómo estás Ariel? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Un placer poder conversar con vos nuevamente. En el medio de esta situación que vive la Argentina, vamos a hablar ahora, en segundos, si te parece, de tu último trabajo que has realizado para APE, que se denomina ahorrar para construir. Pero me gustaría dar el puntapié inicial tratando de entender un poco más cómo la economía argentina puede tener un crecimiento sostenible en el tiempo, teniendo en cuenta que en los últimos días se dio finalmente una negociación positiva con aquellos bonistas con los cuales se había contraído una deuda. Bueno, en principio el acuerdo que se ha logrado con los acreedores privados es muy positivo, que evita riesgo de default y es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que Argentina se pueda reactivar primero y en el futuro lograr un crecimiento sostenible. No solo este acuerdo permite evitar la acumulación de vencimientos que tenía, que presionaba sobre las escasas reservas del Banco Central y que esa maduración de deuda se extienda en el tiempo y patearla más hacia adelante, sino también evitar holdouts futuros, es decir, que haya nuevos juicios sobre Argentina de acreedores que no hayan entrado al canje por no estar de acuerdo. Y eso evitaría a futuro, y sería un elemento primordial para que la deuda pública a futuro deje de presionar tanto, sobre el posible crecimiento sostenible. Pero para ahora, a corto plazo, lograr una reactivación, como vos decías, es fundamental, un cronograma por actividad productiva y actividad social, concreto, con fecha y protocolos de liberalización de los comercios, la industria, la construcción y las pymes en general, a la actividad productiva como la economía argentina necesita allá. Claro. ¿Qué perspectivas tiene, Ariel, la industria de la construcción específicamente? Mencionabas también a las pymes, que es algo muy, pero muy importante, pero bueno, en el medio de esta situación de cuarentena tan extensa, ¿cómo debe verse ese horizonte? Dos variables fundamentales. Dentro de este cronograma tiene que estar también incluido la industria de la construcción, no solo en sus conjuntos, sino en las distintas etapas, porque hasta ahora, ustedes lo tienen presente, solo había habilitación para etapas de obra muy puntuales, o finalizaciones de obras pendientes, o incluso movimiento de tierra, si mal no entiendo. Entonces, ahora, como parte de este cronograma, es fundamental que se liberalice todas las etapas constructivas para que la obra privada pueda reactivarse, dado que la industria de la construcción es clave para generar empleo y reactivación productiva hacia el resto de los elaboramientos productivos por el multiplicador que tiene actividad económica. Y además se agrega a esto que puede ser una variable fundamental, un sector fundamental que traccione al resto de los sectores de la economía por esta característica, en términos de obra pública. Por eso, hacia adelante, como parte del plan de reactivación que debería tener el gobierno, la obra pública es fundamental también para reactivar la economía argentina, impulsar la inversión que tanto necesita en infraestructura productiva para sectores exportables y también demanda de empleo. Ariel, nos metemos de lleno en este último trabajo que has realizado para el área de pensamiento estratégico, ahorrar para construir. Estamos en una economía muy vertiginosa en nuestro país y el trabajo que realizan desde esta área, obviamente, y en su último trabajo que se denomina construir 2030, pensar el futuro entre 2020 y 2029, es decir, pensar toda una década, proyectarla, estudiarla para tener directamente una Argentina mucho más grande en el año 2030. Comparto con vos brevemente un fragmento del inicio porque es muy interesante lo que es ahorrar para construir y me parece que está buenísimo para que lo charlemos brevemente. Y dice, el desempeño de la economía argentina durante los últimos 70 años y muy especialmente en el último lustro, ha sido francamente decepcionante. El pobre o casi nulo crecimiento económico, la inflación mayor a dos dígitos, la escasa capacidad de generación de empleo de calidad y la pobreza que no baja, más un déficit fiscal crónico con presión tributaria récord, son algunos de los síntomas del estancamiento. Es decir, resumís muy brevemente la problemática que la Argentina tiene hace muchísimas décadas. ¿Cómo ha sido tu trabajo para tratar de, en 10 años, desbloquear toda esta situación tan compleja que traemos prácticamente desde casi un siglo? Bueno, este trabajo lo hicimos en conjunto con otro miembro de AP, Juan Sanguinetti, especializado más en temas fiscales, pero también macroeconómicos, y, claro, el desafío de proyectar hacia adelante en un país como este es de magno, digamos. Ahora, teniendo en cuenta esta historia, lo que hay que entender es que Argentina, lo que necesita para el futuro, son dos variables fundamentales, entre otras. Los dilemas son múltiples. Ahorrar y exportar, que van en conjunto. Y que no ha logrado en el pasado sostenerlo en una trayectoria que pudiera impulsar el crecimiento en forma sostenible. Entonces, perdón que tire números, pero para darnos una perspectiva. No, por favor, por favor. En promedio, Argentina, en los últimos 70 años, invirtió, en términos de PBI, aproximadamente 17%, con algunos periodos que ha llegado más o menos al 20%. Ahora, nuestro cálculo de la inversión necesaria para crecer en muchos trabajos anteriores que hemos hecho con el grupo APE, es que necesita Argentina invertir por lo menos 5 puntos más. Ahora, hoy Argentina está parada en una situación muy parecida a aquella del 2012 o de fines de las crisis hiperinflacionarias, de fines de los 80 y comienzos de los 90. Es decir, una tasa de inversión que lamentablemente está en 10% del PBI. Entonces necesita hacer dos cosas. Y tiene que ver con el ahorro. Aumentar 10% del PBI en términos de inversión, por sobre lo que hoy tenemos, porque hoy estamos invirtiendo por debajo de las necesidades de mantenimiento y reposición de los equipos y las infraestructuras, de tal manera que se están deteriorando aceleradamente. Invertir no es solo poner más máquinas, más infraestructuras y más obra pública, sino también mantener la obra pública. Porque después eso te permite ahorrar en términos de eficiencia gasto monetario en más inversión. Porque si vos dejás de deteriorar las rutas, después vos las tenés que reponer haciendo nuevas, cuando no sería tan necesario si vos lograras sostener una inversión en mantenimiento de las rutas, por ejemplo, en forma sostenida. Y ahí es el punto del ahorro, el ahorro doméstico, el ahorro nacional. El ahorro nacional ha tenido una trayectoria similar al de la inversión, es decir, muy escasa. ¿Por qué? Por la inestabilidad macroeconómica, los periodos de inflacionarios, megainflaciones e hiperinflaciones han impedido que el ahorrista argentino invierta en su moneda doméstica y con eso, a través de la intermediación financiera, canalizar eso al sector productivo. Entonces el desafío es de magnitud considerable, factible, donde para propender a una mayor inversión la industria de la construcción tiene un papel central porque la inversión que Argentina necesita a futuro no es solo de magnitud macroeconómicamente relevante, sino que hay que discutir en qué se asigna. Y en ese sentido lo que Argentina necesita es más infraestructura, ni hablar vivienda, más infraestructura social, pero también infraestructura económica para que el país exporte. El futuro Argentina necesita tener ahorro doméstico para que la inversión se financie con recursos nacionales, para eso hay que respetar al ahorrista, pero también y evitar tomar deuda externa, que es ahorro externo justamente, por eso el gran papel que tiene que tener el ahorro doméstico, y sobre todo exportar, porque la industria manufacturera, los servicios basados en conocimiento, el propio sector agropecuario necesita importar insumos y bienes de capital para poder desarrollarse. Entonces en ese sentido, desde el lado productivo se necesitan muchos dólares, y los dólares genuinos provienen de la exportación, y la exportación necesita infraestructura. No puede ser que actualmente Argentina siga con caminos rurales de tierra para poder sacar su producción agropecuaria a puertos. No puede ser que la infraestructura portuaria y aeroportuaria se esté deteriorando por falta de inversión. Las telecomunicaciones tienen que desarrollarse preponderantemente, entonces infraestructura va unido a las necesidades de exportación argentina, sí. Si para generar el desarrollo interno va a haber más emisión, entiendo yo, va a haber un desbalance fiscal muy importante. ¿Cuál sería el puntapié de inicio para empezar a balancear las cuentas, teniendo en cuenta que los tiempos se apremien, ¿no? Bueno, ¿tenemos tres horas? A ver, es difícil definir. Para tener una idea de la magnitud, hay un déficit fiscal que en términos consolidados estaría rondando entre 7 y 9 puntos de producto, y por otro lado necesitamos invertir con ahorro genuino, es decir, doméstico, 10 puntos más de producto para llegar a promedio histórico, y además 5 más después. Entonces, el déficit fiscal es un freno para que se pueda producir esto. En términos de exportación, a su vez, la presión fiscal es tan alta que gran parte del valor exportado son impuestos. Claro. Entonces, la adecuación y la consolidación fiscal que hay que hacer es de magnitud muy importante. Ahora, para dar una nota positiva, que en general se lo subestima, pero bueno, es el problema de huevo y la gallina, si el país comienza a reactivarse, casi automáticamente, por un tema casi mecánico, la recaudación impositiva comienza a crecer, y entonces empieza a bajar el déficit fiscal en la magnitud que tenemos hoy. No lo soluciona, porque hay que hacer cuestiones institucionales muy importantes para que lo solucione a largo plazo, pero a corto plazo, si lográramos reactivar fuertemente la economía con un plan creíble, y ese es el otro elemento, que brinde un horizonte de emisión monetaria futuro, que va a ser creciente, pero por lo menos metas concretas, metas monetarias y metas fiscales, en acuerdo también con el Fondo Monetario, cuyos vencimientos hay que renegociar ya a corto plazo. O sea, se ha logrado la reestructuración de la deuda en manos de fondos de inversión privado, pero ahora hay numerosos vencimientos entre Club de París y Fondo Monetario que hay que renegociar y que implica, en el caso del Fondo Monetario, un plan concreto. Entonces, en la medida que se logre eso, yo creo que este déficit fiscal, por una cuestión, se llama efecto Olivera Tansi inverso, para aquellos que estén interesados, de reservos fiscales que se están produciendo en momentos de alta inflación, se podría llegar a revertir, pero para eso hay que brindar horizontes que sean creíbles. Ariel, ¿por qué nos cuesta tanto a los argentinos creer en nuestra moneda? Y muchos siempre mencionan que tenemos una economía que en definitiva está dolarizada, porque siempre estamos pensando en el ahorro y es en dólares. ¿Habrá algún momento una posibilidad en la que la economía argentina se olvide de eso y obviamente empiece a creer en su propia moneda? Sí, siempre es posible. Dificultoso, pero posible. De 1983 al presente, para hacer una nota histórica, hemos tenido solo dos planes de estabilización exitosos transitoriamente, la australia y la convertibilidad. El plan de estabilización realmente es necesario, llamarle plan, llamarle medidas, lo importante es que sean consistentes entre sí y brinden un horizonte cierto. Y en ese sentido, el resto de América Latina, quizás con excepción de Venezuela o Nicaragua, en el pasado, ha logrado durante el auge de commodities ciertos elementos macroeconómicos, aún con necesidades sociales ingentes, como puede ser el caso de Perú, Colombia, con una economía informal muy extendida, hasta más extendida que la Argentina, en parte también Brasil, han logrado mandar al pasado la cuestión inflacionaria. Y en ese sentido, un elemento, no el único, ha sido lograr bancos centrales relativamente independientes del poder político. Yo creo que, al contrario de otros economistas que resalten y tienen postura más extrema, el Banco Central, el Banco Central es un elemento importantísimo de la política económica, su independencia, respecto de la tesorería y de Hacienda. Y yo empezaría por ahí. No es fácil, porque si tomamos en cuenta la historia, la historia argentina pesa mucho. El único presidente del Banco Central que ha terminado en tiempo y forma, su gestión, ha sido el primero que hemos tenido allá por en 1935, cuando Raúl Previch, fundador de la Cepal y de tendencia estructuralista, no precisamente liberal, fundó el Banco Central. Entonces, tomando en cuenta esta historia, yo creo que ojalá hubiese un acuerdo de todas las fuerzas políticas, pero sobre todo de los sectores productivos, en resaltar la importancia que tenga el Banco Central. Segundo término, vos nombraste el tema de la dolarización. Es cierto, la convertibilidad, esto es una opinión particular, sinceramos, de alguna manera, ese comportamiento dolarizador del argentino, porque era la única alternativa, como es hoy, lamentablemente, para mantener el poder adquisitivo sus ahorros. Ahora, hacia adelante, un país serio tiene que tener moneda propia. Lo último que te pregunto, por tu expertiz, por el trabajo que has desarrollado en el área de pensamiento estratégico en esta última labor, ¿qué tantas posibilidades de éxito ves, obviamente, para la Argentina, realizando un trabajo dedicado, minucioso, en estos próximos años, para poder posicionarnos en el 2030? No te diría con un gran panorama, pero sí un poco mejor. ¡Qué pregunta! Y, obviamente, hay que ponerlo en jaque, es así. Es así. Siempre que estamos en una crisis, es difícil ver una recuperación al futuro. No es que vivimos permanentemente en una crisis, hay capacidad productiva, hay acumulación de conocimiento en la actividad productiva, sobre todo, de las pymes, y ni hablar de las pymes que participan en el proceso constructivo, corralones, importadores de materiales, productores de materiales de la construcción y los servicios, el nuevo sector que se ha generado en Argentina, que es prácticamente el tercero, cuarto rubro de exportación argentino, que es los servicios basados en conocimiento, hay potencialidades, vaca muerta, es parte de la futura reactivación, debería ser parte, no la única, no hay tampoco que poner la esperanza en un único sector que pueda traccionar toda la economía argentina, es todo en su conjunto, por supuesto, hay prioridad de corto plazo, si la prioridad de corto plazo es el empleo, seguramente el sector de construcción es clave en ese sentido. También hay oportunidades en energías renovables y hay oportunidades, por supuesto, en el propio sector agropecuario que agrega tecnología e insumos en forma constante y que podría ampliar aún más su frontera productiva para brindar los dólares que Argentina necesita. Esas oportunidades siguen estando aún en medio de la crisis por la potencialidad productiva que tiene Argentina, que no es sólo el capital natural que tiene, sus recursos naturales, sino, y no hay que despreciar, su capital humano que ha acumulado conocimiento y capital intangible en todas las actividades productivas. Por eso quiero dar una nota positiva en ese sentido de que si la macroeconomía hace clic, la política económica hace clic, Argentina reactiva rápido y sale de esta crisis muy rápido. Siempre, digamos, hay que tener en medio de una crisis un dejo de esperanza que incluso la política por demanda social logren ese acuerdo que tanto estamos esperando en una política económica sostenible. No hay que abandonar esa esperanza. Ariel, la verdad nos podríamos quedar hablando un montón de tiempo, así que nuevamente invitamos a toda la comunidad a que ingrese a la biblioteca de Camarco, camarco.org.ar para poder ver la extensión del mismo y obviamente entender qué se debe hacer en los próximos años para tener un gran crecimiento económico en nuestro país, especialmente enfocado en el mundo de la construcción. Muchísimas gracias, seguramente volvamos a conversar en cualquier momento aquí en Radio Cámara. Un gusto, un saludo a todos.